Yo no podría beber, ya no podría beber, ya no podría beber, ya no podría beber, ya no podría beber. ¡De Guanamari, de Guanamari! ¡Es hora de que suene mi acordeón! ¡Cumbia! Está bien parada, tiene mucha plata, Ay, cómo me gusta Esa bacha Que al fin ya no le cabe Dice que somos grata Pero a mí me gusta Esa bacha Y que nadie se persiga Con la mano de la riva, riva, riva Guanamari, 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 Guanamari No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés Entre tus patas Iguala que te pega La iguana te pega La iguana te pega Es hora de que suene mi acordeón ¡Cumbia! Está bien parada Tiene mucha plata Ay, cómo me gusta Esa bacha La sume a no le cabe Dice que somos grata Pero a mí me gusta Esa bacha Iguala por acá Iguala por acá Guanamari, 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 Guanamari No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés Entre tus patas Para toda la vagancia Ahí para mi amigo Mauro Juárez Para toda la radio play que nos pidió el saludo Alce las manos y los pibes de sus casas Dice así, escuchá ¡Pin! Alce las manos y los pibes de la piba Alce las manos bien arriba Meñadito Alce las manos y los pibes de la piba Alce las manos bien ahí Para el gordo Bini Y el amigo Bini También para toda la vagancia De zona norte Para Alejandra de Corrientes Capital Para tira el grupo Para las dueñas del pabellón Las únicas del pabellón Las manitos bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Porque suena para toda la vagancia Y dice Alce las manos y los pibes de la piba Alce las manos bien arriba Más arriba Alce las manos y los pibes de la piba Alce las manos bien ahí Ahí A nada Y pinto el descontrol Somos los dueños Del pabellón Y seguimos con las manos bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Porque esto suena y dice Quiero alzame Quiero alzame al palmas Y quiero ver a todos los pibitos Alzando las manos Las manitos bien ahí Esto está re piola Y quiero ver a todos los pibitos Barnear y barnear Agitar y agitar Y las manos bien arriba Y como dices Alce las manos y los pibes de la piba Alce las manos bien arriba Más arriba Alce las manos y los pibes de la piba Alce las manos bien ahí Seguimos con las manos bien arriba Haciendo palmas Se recabió Para la gente de Uruguay Para FM Rumbo Y todos los amigos de Virreye San Fernando Pécar Tigre La rana siempre presente conmigo Sigue Las palmas bien arriba Haciendo palmas y palmas Porque esto dice Alce las manos Los pibes de la piba Alce las manos bien arriba Más arriba Alce las manos Los pibes de la piba Alce las manos bien ahí No hay nada Seguimos con las manos bien arriba Todo el mundo Haciendo palmas y palmas y palmas Porque ahora Nosotros tomamos el control Somos los dueños El pabellón El pabellón El baile está al palo Y quiero ver a todos los pibitos alzar de la mano Esto está re piola Y quiero ver a todos los pibitos bardear y bardear Agitar y agitar Y las manos bien arriba Y como dice Alce las manos los pibes de la piba Alce las manos bien arriba Más arriba Alce las manos los pibes de la piba Alce las manos bien ahí Alce las manos bien arriba Alce las manos bien arriba Y hace calor Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar como yo sé Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Y esto se baila así Y sigue guachín Y ahora ¿Qué? ¿Qué? Con las manitas ahí 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 Corre guachín Un saludo para la familia de todos los chicos Un saludo para Brisa, la nena de Jessy Esta noche el pintor le encontró Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Esta noche el pintor le encontró Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar como yo sé Que levanten las manos No sé el que quiera bailar como yo Déjate llevar Déjate llevar Sácate la remera y empecé a la agitar Déjate llevar Déjate llevar Sácate la remera y empecé a la agitar Sácate la remera y empecé a la agitar Escucha 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 Gracias por toda la gente Nos vamos despidiendo así Gracias loco A la gente es fantástico Boca TV Esto es Corre guachín Y dice Porque esta noche el pintor le encontró Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Esta noche el pintor le encontró Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Tu cu Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Corre guachín Un, dos, dos Corre guachín Trepar sin azúcar Llegó La esquina Yes � Hey Mueva Hey Mueva 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 Dice Dice Mueva Pesa Mueva 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 Mueve la cola, mueve la cadera, esa perra menea la noche entera. Te vas para abajo, para atrás, te vas para abajo, para atrás. Mueve la cola, mueve la cadera, esa perra menea la noche entera. En sus casas, todo para abajo, haciendo así. Y te vas para abajo, más abajo, para abajo, y suben, suben, y te suben sin parar. Otra vez, agarren a sus mami, a cualquiera que estén ahí, así de atrás, para abajo, haciendo así. Y te vas para abajo, más abajo, para abajo, y suben, suben, y te suben sin parar. El que no salta tiene piojos saltando, mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve, esa cola, cumbia, cumbia. Mueve. Mueve la cola, mueve la cadera, esa perra menea la noche entera. Y que te vas para abajo, para atrás, te vas para abajo, para atrás, y otra vez. Mueve la cola, mueve la cadera, esa perra menea la noche entera. Mueve la cadera, y cumbia. A ver si se lo prendieron. Para abajo, loco. Y te vas para abajo, más abajo, para abajo, y suben, y te suben sin parar. Y te vas para abajo, más abajo, para abajo, y suben, y te suben sin parar. Mueve la cadera, y todas las manos vienen arriba, más arriba. Y las movemos, pa acá, pa allá, pa acá, pa allá, pa acá, pa allá. Mueve, 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 mueve. Las manos vienen arriba. Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Meneando la cinturita y te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita pa' meñarnos sin parar Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Meneando la cinturita y te la traigo pa' gozar Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Meneando la cinturita y te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita pa' meñarnos sin parar Agachadita agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita pa' meñarnos sin parar Agachadita agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita va meñarnos sin parar Agachadita agachadita va meñarnos sin parar Agachadita 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 a todo ritmo pa' que la sientas Agachadita agachadita va meñarnos sin parar Te balanza Oh, dame una esperanza Con los genes nos atrasan Oh, dame una esperanza Dame, Diego, te balanza Sigue, sigue Con las palmas arriba, los borras haciendo palmas y palmas arriba A todo ritmo, llegan los genes Porque qué vamos a hacer, a querer, porque qué vamos a hacer, a querer Con las palmas arriba Una gitana loca tiró las cartas Dijo que se iba a armar algo de control Vieron agrojimiento de caravana Con una dama juana pa' bajo el sol Saltando Te lo dijo una gitana Te lo dijo con fervor O largamos la girada O se van para el cajón Te lo dijo una gitana Yo no le quise creer Yo le sigo dando a todos Y no paro de querer Sigue, 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 sigue Con la dama juana gitana Yo no le quise creer Con las manos bien arriba, todos los pedientos Nos vemos la próxima Como dice el Pepo Un abrazo grande para toda la República Argentina Yo le sigo dando al vino Y no paro de querer Chau, chau, chau Chau, chau Vámonos Chau, chau, chau Chau, chau Porque que vamos a servir Las manitos arriba a todos Porque llegó la fiesta Llegaron en vivo Para todos ustedes De la mano de Parolo Producciones Los Bansines Y las palmas arriba, arriba, arriba Pá, pá, pá Y Bansines Escucha esta cumbia ¡Sí! ¡Sale, sale! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y Bansines A bailar, a besar Y a tomar la separación ¡Oh, no! Y se dan, se dan ¡Tonto! 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 ¡Ey, lluviera! Acá llegó Tu cumbia primera Las palmas arriba, los pibes y la cinta ¡Suscríbete al canal!